Cada uno dispone de un código personal, cuál entraría, seleccionaríamos el departamento sobre el que estamos, la cirugía, y lo primero que hace es informarnos de cuáles son aquellos riesgos que han sido seleccionados como riesgo alto. María Ángeles explica a los responsables de enfermería del Hospital Virgen de los Lirios de Alcoy en qué consiste la herramienta de realidad aumentada que entregarán a ocho enfermeros y estudiantes del centro para estudiar el modo de reducir los accidentes de trabajo. Necesitábamos enfermeros, que sería el perfil, o auxiliares de enfermería, para detección de riesgos laborales y sobre todo en pacientes o personas con infecciones. La verdad es que está abierto para todos los hospitales y nosotros hicimos un llamamiento a través de la Generalitat Valenciana. El Lirios de Alcoy fue uno de los hospitales que contactó con la Facultad de Psicología de la Universitat Jaume I de Castellón, que lleva a cabo esta iniciativa. En este proyecto vamos a evaluar, por una parte, en una fase inicial, aparte de tener un conocimiento acerca de las características de los participantes, edad y otros datos demográficos, también lo que tratamos de ver es cuáles son sus conocimientos iniciales acerca de los diferentes riesgos que posteriormente vamos a trabajar. Además, también nos informamos acerca de cuál es su uso con las nuevas tecnologías. Vamos a valorar, finalmente, de nuevo, sus conocimientos acerca de los riesgos, para ver si ahí ha habido aprendizaje. Además, también un cuestionario orientado hacia su conciencia de riesgos, si esta herramienta ha podido incrementar esa conciencia, y también cuestionarios acerca de su satisfacción. Los voluntarios pertenecen a las unidades de Neurología, Neumología y Cirugía de este hospital. Se escogió Cirugía y la planta de Neurología en Neumología, precisamente porque uno de los riesgos que se valoraban eran los aislamientos. Nosotros los tenemos localizados en esas dos plantas. Simplemente era que estuvieran cubiertos los tres estamentos que nos pedían, que eran auxiliares, enfermeras y estudiantes, precisamente porque estudiantes eran un entrenamiento un poquito más especial y lo que queríamos era que estuviera cubierto todo. Y a la hora de ponerlo en práctica, cada vez que el profesional entra en una habitación, desde la tablet accede a los riesgos a los que está sometido y cómo prevenirlos. El programa incluye entrenamiento en riesgos biológicos, por inhalación o contacto, riesgos químicos, riesgos asociados al uso de los equipos electrónicos y riesgos físicos y psicosociales derivados del lugar de trabajo habitual. Mezcla de realidad y elementos virtuales que ayudarán a mejorar la seguridad laboral con una mayor participación de los trabajadores.